Jack Veneno a rifler, lo choca contra el borde, Jack Veneno a rifler, lo choca de nuevo. Rafael Antonio Sánchez, mejor conocido como Jack Veneno, nació el 2 de mayo de 1942. Fue el luchador profesional más importante y destacado de la República Dominicana. Su interés por la lucha libre inició cuando era un adolescente, viendo las películas del santo, el enmascarado de plata. Por más de 40 años, Jack Veneno cautivó a varias generaciones de dominicanos con sus proezas y hazañas dentro del ring, llegando a ser llamado el campeón de la bolita del mundo. Fue el poseedor de la manilleta, un estilo que impuso en la lucha libre. Durante las décadas de los 70, 80 y 90, Jack Veneno junto a su rival Relámpago Hernández, colocaron a la República Dominicana en niveles nunca jamás alcanzados en materia de lucha libre profesional. Dentro de los campeonatos ganados por Veneno, se pueden mencionar el National Wrestling Alliance, campeón mundial semicompleto, entre otras. Fue encargado de deportes en Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE, y desempeñó en el año 2007 el cargo de subsecretario de deportes. Rafael Antonio Sánchez, ídolo y héroe de la lucha libre, falleció a las 2 y 15 de la madrugada de este martes, a sus 78 años de edad, a causa de un cáncer de páncreas que hizo metástasis en la próstata y en los pulmones. Jack Veneno dejó un gran legado a millones de dominicanos y le abrió las puertas a muchos luchadores que hoy viven de este deporte.